Las lluvias van a continuar en nuestro país, así que muchísima precaución. Yo les voy a platicar que la madrugada del sábado se desarrolló la tormenta tropical Nadín frente a las costas de Quintana Roo. Tocó tierra en Ciudad Belice provocando oleaje elevado, vientos y lluvias torrenciales sobre el sureste y oriente como ya lo veíamos. Ayer se degradó a una baja presión remanente sobre Chiapas, pero horas más tarde ingresó al Golfo de Tehuantepec intensificando una zona de baja presión que podría convertirse en depresión tropical esta misma tarde. De frente a las costas de Michoacán y Guerrero ya está provocando lluvias fuertes sobre el sur y el occidente, le estaremos informando.